miren esa vaquita cómo anda la ubre esta se va a llevar para el corral que está ahí cerca de la casa porque miren cómo anda la ubre vieron llegando ya miren las vaquitas al potrero ya se fue a separar la otra vaquita negra de las que andaba ya bajando leche hola hola mi gente por aquí andamos en otro vídeo nuevo miren aquí andamos sacando las vaquitas desde la montaña porque no hacen caso allá saliendo de aquí de la montaña está el otro grupito solo esta bayunca andaba aquí que no no quería subir y pues tocó que bajarla a traer porque se van a cambiar para otro potrero entonces hay que sacarlas todas miren cómo es esta montaña pues pucha que esto pare de bosque y aquí vamos subiendo las otras ya tienen rato de estar ahí arriba pero como esta jodida lo había estado dando problemas que se nos cruzaba por un lado se nos salía por el otro entonces ahorita la llevamos ahí ya vamos a ver si sube bien cabal las otras están por aquí así que ahí les muestro cuando ya las tengamos en el corral y las bajamos y las vamos a mover para otro potrero entonces ahí están pendientes ya llegamos hasta donde están las otras que les dije que ya estaban un poco más arriba pero todavía están en la montaña allá están las otras afuera ya casi salimos de la montaña porque aquí andamos miren para ese bosque está esta montañita hasta aquí se vienen las boquitas a descansar aquí está el otro grupo después y después pues pucha mira por donde viene a salir yo ya le voy a mostrar lo que mira el panal que está ahí de cuáles son chicharindios no ven a lo voy a tocar más que ya boliza la china ni correr me voy a apudar ahí está y ahí está el grupo de las otras ahora sí por fin las pudimos sacar gente ahora sólo falta que lleguen hasta allá arriba y les abrimos las metemos al corral y las vamos a separar las que van a ir por otro potrero miren esa vaquita cómo anda la uble esta se va a llevar para el corral que está ahí cerca de la casa porque miren cómo anda la uble ya le falta poco vamos pues suba 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 ya le falta poco para parir vamos niña vamos vámonle pues vámonle chula vámonle búsquenle vámonle vaca ah qué bonito vámonle chula vámonle chula ahí está que toro le agarró Rui de qué toro se cargó campeón pues de súper a ver creen el el otro chula de saber de quién quién es el va a ser el padre del chivo miren esta vaca miren esta vaca vaya pues vamos para arriba por allá se hubiera ido para que no lo vayan a rodear por el otro potrero huépale que van las chivas suban ustedes vámonle vámonle para arriba miren qué bonito está el clima el día de hoy amaneció súper nublado ahorita ya comenzó a despejar ya comenzó a calentar el sol y las vaquitas no quieren salir del potrero gente pero ahí vamos ahí vamos ya hicimos lo más difícil que fue sacarlas de esa montaña ya ahorita aquí en los libros sí tienen que caminar vaya pues vaya pues vaya pues ah qué bonito y ahorita sí ya van caminando pero ahí están los problemas mira allí sí nos costó porque los agarraban por un lado y por el otro así que ya ahorita en los libros ya ya las vamos a poder abrir bien pues va acá vámonle pues miren lo que les digo miren lo que les digo cómo está costando sacarlas no se quieren salir siempre se buscan por otro lado así que vay para arriba pues vay para arriba vay para arriba vay para arriba viva allí Rudick allí van busque busque fue pucha venga niña venga niña venga 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 chula 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 venga niña venga vamos vamos por fin por fin las estamos sacando después de que mucho los costó venga 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 bonita venga bonita venga mi niña 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 venga 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 salv shy rudick a ver si no se va para abajo venga 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 ḥᵗᵗ ʾᵗᵗ Pei, 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 pei. Hop, hop. Pei, 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 pei. Vamos a ver si se agarran para arriba. Pei, 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 pei. Ahí vienen ya miren, bien ordenadito ya. para el corral allí las vamos a separar porque anda una que ya le falta poco para parir entonces ese ya no se va a llevar para potrero sino que se va a llevar para el corral que está más cerca de la casa entonces ahí viene el grupito ya dentro niña adentro por eso dentro miren cómo anda la ubre como anda la ubre ya le falta poco como anda de bonita la ubre vienen llegando ya miren las vaquitas del potrero ya se fue a separar la otra vaquita negra de las que andaba ya bajando leche esa silla no se trajo para acá solo se trajeron estas y miren cómo andan ahí miren qué buen pasto miren qué chulada primero van a andar aquí y después se pasan para este y miren el paisaje allá van las vaquitas y allí quedaron ya miren chulada chulada ese paisaje está pero hermoso bueno las vaquitas ya se fueron a andar comiendo viene siguiendo la vaca gente esto la vamos a apartar porque ya anda a pocos días de parir ahí viene llegando ya miren la vaquita y aquí estamos ya en el corral H&M miren ahí estamos ahí viene llegando ya esto como les dije se separó porque ya anda ya le falta poco para parir como ya se fijaron ya fuimos a dejar las otras al potrero entonces esta ya viene llegando ya al corral al corral metase metase espérate la vamos a llevar a ver que a ver que hace super vamos a ir a ver vamos a ver que hace super porque allí está oí oí y vamos a ver cómo cómo es la reacción al super cuando la mira andale el rotor espérate 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 ah si super está en el otro corral va 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 ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó miren cómo anda la ubre si hombre esta ya quizás va a parir más antes que la otra negra va no ya anda bien ya anda más llena esta super miren aquí está el mero super miren qué chulada bueno ya llegó la vaquita ya se trajo hasta el corral entonces miren las demás las de aquí andan ya en potrero así que hasta aquí vamos a dejar el vídeo mi gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse saluditos mi gente un momento un momento adelante